Mi nombre es Mario Argote Desde la segunda ronda del Casting Sin Nombre ¡Bienvenidos a un nuevo video! Venimos otra vez al centro comercial de Saucuda Pasamos a la segunda ronda del Casting Sin Nombre Eso era lo que pasará en la tarde de hoy ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Qué pequeño de este casting! ¡Eso está bellísimo! ¡Qué rico! ¿Qué edad tienes tú? ¡Bien! ¿Cuál es tu nombre? ¡Bien! ¿Y cómo te has preparado, Valeria, para este casting? ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Excelente! ¿Cómo? ¡Fátima! ¿Y qué edad? ¡Once! ¡Excelente! ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué te explotarías tú de tus talentos, de tus virtudes? ¡Actuación! ¡Ah! ¿Sí te gusta la actuación? A ver, dame un papel rapidito, así como de mala ¡No puedes salir esta noche! ¿Qué te pasa? ¡Mira con esas fachas que está saliendo! ¡No, no, no, no! ¡Te me vas a cambiar! ¿Tú edad? ¡Once! ¿Y tú no? ¡Gimena! ¿Y Jimena, qué harías tú, Jimena? ¿Qué es lo que más te gustaría? ¡Pues, no sé! ¡Tengo muchas cosas! Pero sí se hace el beatbox, pero más o menos... ¡A ver, a ver, un pedazón! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Y qué edad? ¡Once! ¡Ay! ¿Y qué haces tú, amiguito? ¿Tu nombre, perdón? ¡Ajá! ¡Soy! ¡Soy! ¡Ajá! ¿Qué haces, Chama? ¡Cuéntanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy! ¡Soy! Ayer de ayer estuve haciendo una nueva canción en el piano de Mario Bautista y sonaba... ¡Tín, tín, 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 tín! ¡Flores! ¡Ayer me compré un poco de flores super bonitas y girasoles! ¿Pero qué caigan? ¡Se me romperon y se me secaron así! ¿Dónde está en mente? Ayer estaba comprando unos zapatos y no me gustaron porque estaba roto, no me gustaron la iglesia. Pero ¿qué es? Balón. Balón, se va jugando con balón y pegaron en la cara. ¡Ah! ¡Sombrillas! Ahorita con este color, para apenas una sombrilla para taparnos. ¡Eso! ¡Pantalones! ¡Pantalones! ¡Mi mujer me baja los pantalones! Y ahora para que no me baje mi traje short. ¡Patines! ¿Los patines? Yo estaba andando con mis patines y de repente que me caigo y mi Curse me vio ¡ay no, no, fue súper horrible! Me levanté y me dijo, ¡ay qué oso niña, olvídate de mí! ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! Desde chiquito siempre me intenté montar una bicicleta, pero era tan malo y gordito que siempre me caía. Seguimos en la fila del casting de ti sin nombre en la segunda ronda. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Edra Gross y en YouTube, en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales de aquí a buscarme. Y estoy muy feliz porque ya pasé a la segunda ronda del casting. De hecho, yo ya grabé un video con Kael y ya grabé un video con otros blogueros mexicanos. Estoy muy, muy, muy feliz de estar acá. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Estás nervioso? ¿Cómo? ¿Qué sientes? Estoy bastante, bastante nervioso, pero nos dijeron que te vamos a sacar 3 o 5 papelitos con palabras y tenemos que improvisar algo, hablando un poquito como de un tema que pues que se opusione en las palabras. Pero la verdad estoy, ya tengo un poquito de experiencia vaya y espero que no me traccione los nervios estando acá en el Sky Zoom. Ok, bueno, muchísimas gracias. Es un placer para mí tenerte en mi canal. Y bueno, despidete. Un saludo para toda la gente que te está viendo en YouTube. Un saludo a toda la gente hermosa que está viendo este casting. Sígueme en todas mis redes sociales como Edgar Gross y GRSS hoy. Sí, hay mucho talento aquí. No, Fernanda. Fernanda, ¿qué viniste a hacer al casting? Cuéntame en la primera ronda. Bueno, yo actúo. ¿Ah, sí? Así es. Mira, te vamos a hacer un papel rápido aquí. No, no, no. Vente a nosotros. Antes te platicaba. Sí, sí. Perdón, no puede ser. Ya no aguanto más estar sin ti. No puedes hacerme esto. Pero sabes que es lo nuestro no puede ser. Pero es que... Pero lo sabes, sabes que no puede ser. ¡No puedes! Este... Te amo, pero no se puede. Te amo. Pero no puedo. Amigos, recuerden que todo lo que tenemos en esta vida, algún día lo soñamos. Y todo lo que soñemos ahora, algún día lo tendremos. Así que no dejen de luchar porque todos tenemos la posibilidad de obtener tus sueños. Entonces, sigan, sigan hasta que los consigan. Pues mira, no tengo nada de nervios, la verdad. ¡Ay, no! Buenísimo. Danos un dato para saber que no nos dé nervios. Sí. Está seguro de sí mismo y sea permitido. Sí. 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 Pues mira, no tengo nada de nervios, amor. Ya no vengamos con eso que puse desde principios siempre estas. No vengamos con tus detalles, nunca me avisaron cualquiera, no es conmigo. ¡Suscríbete!